Bienvenidos amigos oyentes al programa Los Compositores y su Música por el maestro Rodolfo Pérez González Maestro, bienvenido a su programa semanal Hoy hemos invitado a un gran compositor francés André Campra, del cual pocas obras se conocen Después vinieron otras dos obras de mucha importancia que fueron El Carnaval de Venecia y Las Fiestas Venecianas Estas dos obras fueron del año 1710 es decir, como arrancando el siglo XVIII y son dos obras que dejaron rastro en la historia musical tienen un encanto extraordinario y son, aparte de su belleza musical son un prodigio en el montaje que se hacía de aquello la parte escénica, la parte del ballet pues es una cosa tan complicada que ponía en movimiento y en acción un ejército verdadero de más de mil personas únicamente para preparar la obra y otros tantos para representarla y estas obras rara vez se repetían esto es una cosa, pues era había un secretario de las diversiones del rey eso yo creo que se comía la mitad del propuesto de Francia pero bueno, todos muy contentos después vino una ópera ballet que se llamó Las Edades ese fue del año 1718 esta cosa casi que la ve uno como una producción un tanto frívola un tanto superficial y fiestera pero también incursionó en la música religiosa exacto, y yo creo que esta es como la otra faceta de la personalidad de Camprá que es la que lo deja uno como medio desconcertado y es que Camprá nunca supo realmente si él era un compositor religioso o un compositor de teatro él tuvo esa cosa ahí como muy entonces le prendía una vela a Dios y otra al diablo pero la presión religiosa de Camprá es notable hay una obra especialmente importante que es el reque, un reque, no escribió sino uno pero, o por lo menos no se conoce sino uno lo mismo que un tedeum estas dos obras son pues el tedeum tenía un cierto toque un cierto ribete de obra ceremonial un tanto oficial a veces un tanto fría el canto pues del tedeum generalmente es una acción de gracias por algún acontecimiento feliz era generalmente promovido por la corte y con una gran, una solemnidad de grandes desfiles y entradas reales y cosas de aquellas es decir, el tedeum es de las obras más profanadas que hay, sobre todo más desvirtuadas porque en realidad el sentido religioso de la oración está como un poco lejano se queda más como la forma externa pues muy bonito y aparte de esto si hay obras que son de profunda religiosidad tal es el caso de los cinco libros de motetes hablar de cinco libros de motetes es hablar de muchas horas de trabajo y los motetes el motete en la época en esta época barroca tenía unas implicaciones digamos de interpretativas grandes no era el motete renacentista generalmente polifónico y para voces solas sin acompañamiento instrumental sino que eran los motetes a la medida de los grandes motetes de De La Land y otros bagres que eran pues de una fastuosidad recortamos los motetes de Carpentier son de esas cosas pues notabilísimas y entre los que se recuerdan así como especiales dos grandes motetes el hombre llentes y el inconvertendo a más de esto escribió dos libros de salmos esos libros de salmos están como eso se lo han peleado inclusive porque pues la época casi que el enfoque religioso en Francia tuvo mucho de político mucha pelotera pues y los los reformistas franceses fueron fueron de un color distinto a los de las otras partes es decir la reforma en Alemania tuvo una una base teológica profunda y y realmente con unas repercusiones culturales extraordinarias en Francia tuvo mucho de política también y algunas de las de las iglesias reformadas en Francia pues detestaban la la parte musical y rechazaban el calvinismo por ejemplo rechazaba completamente la parte musical no le interesaba tener un cuadro en la iglesia porque eso es que era idolatría y tener música era convertir el templo en un lugar de fiesta es un enfoque un poco tonto pero lo cierto es que los libros de salmos fueron los que más polémica crearon entre los compositores religiosos franceses de todas maneras André Campra es el sucesor de los tres grandes nombres franceses de Lili de Charpentier y de Lalande en esto en esta en este cuarteto digamos se se comprende pues lo que fue la la gran época del del barroco francés en realidad tal vez por el contacto de la sociedad la sociedad siempre marca el carácter de la música y la sociedad era una sociedad frívola donde generalmente se le daba más importancia a una ariética de tipo italiano y a una ariesita con movimientos rápidos que a un salmo eso era natural ya habíamos dicho que Campra era sacerdote pero toda la vida estuvo dudando entre si era era cuál era su camino si el teatro o la música religiosa y mientras dudaba y vacilaba escribía para los dos afortunadamente hizo obras maravillosas en los dos campos él era hijo de un italiano inclusive entre la música que la música que cultivaba el italiano era la música de Versalles donde estuvieron brillando con luz propia el maestro Lili y de la Land y elaboraron un género que podíamos llamar el género lírico de la música sacra es una revoltura es un un híbrido extraño pero es real había una música ceremonial una música religiosa que a la hora de la verdad era una manera de trasladar toda la pompa de la ópera a la música religiosa a una música sí de exterior religioso pero de poco fondo se sintió atraído por la coreografía y esto sirvió para meterse precisamente en la forma de la ópera ballet pero también hizo lo que se llamó motete cantata lo que continúa la producción de Delalán este señor tenía dos digamos dos métodos ídolos dos modelos a la vista él quería emular a Alessandro Scarlatti en un campo y a Jorge Federico Händel por otro son dos metas como muy distantes no es tan distante a Alessandro Scarlatti de Händel en realidad las óperas de Händel y sobre todo las de su periodo romano y su época italiana y algunas de las óperas escritas en Inglaterra tienen mucho en común utilizan por ejemplo el área de Acapo y cosas de aquellas en esto se pareció mucho Campra tomó mucho de ellos pero claro está en la la personalidad es completamente distinta Campra pese a todo su ancestro italiano y a su y a su vecindad porque al fin y al cabo él era de Arlés pues una zona que es muy próxima a Italia tiene un carácter muy francés es un carácter de ese del carácter muy definidamente provenzal y que le da un encanto y una digamos una personalidad muy especial a su música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.